Oh, 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 yeah, oh, yeah You got to show me real love Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir, tú estás muy loco Bueno, no, 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 no Ya no vuelvas, contigo corres lo que vivo Por eso no tienes frío, eres solo otro amor Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te dijo que estaba en la banda de mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir, tú estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir, cuando se conoce Te vas a arrepentir, cuando se conoce